Hola amigos, bendiciones familia, aquí estamos con Tu Despertar Diario, con Nathan y Mary Ironsard. Estamos en Poder en el Nombre. Cristo Rey, te damos toda, te damos, te damos toda gloria, Cristo Rey. Y hoy vamos a hablar acerca del Nombre de Dios que es Yahweh Nisi. Éxodo 17.15 dice, Moisés edificó un altar y lo llamó, el Señor es mi estandarte. Si eres un hijo de Dios, estás destinado a la bendición. Hoy estamos viendo el Nombre de Dios, Yahweh Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Este es el Nombre de Dios que proclama su protección, liderazgo, liberación para su pueblo. El Nombre trae la revelación de Dios como nuestra victoria. En una batalla, las naciones opuestas crean su propio estandarte en cada una de sus respectivas líneas de frente para dar a sus soldados un sentimiento de esperanza y un punto de enfoque. Esto es lo que Dios es para nosotros, un estandarte de aliento, una señal de esperanza y victoria para darnos un punto focal. Así como Dios trajo protección divina para los israelitas contra su enemigo, los amalecitas, Él nos ofrece protección y liberación hoy de los enemigos que podamos enfrentar en esta vida. Mientras Josué y el pueblo luchaban contra su enemigo, Moisés se paró en la cima de la colina con la vara de Dios en sus manos. La Biblia cuenta la historia de que aunque Moisés se cansó, cuando sus manos fueron levantadas por quienes lo apoyaban, los israelitas estaban ganando y cuando sus manos bajaron, los amalecitas estaban ganando. Para todos estaba claro quién les dio la victoria ese día. A veces nos esforzamos tanto, trabajamos, hacemos girar nuestras ruedas tratando de luchar a través de nuestros días difíciles con nuestras propias fuerzas. Nos cansamos, nos enojamos y terminamos perdiéndonos. Hoy Dios está diciendo que todo estará bien. Si le permitimos tener el control, hará más por nosotros de lo que sería posible por nosotros mismos. Moisés edificó un altar y lo llamó el Señor es mi bandera. Éxodo 17.15 Hoy podemos encontrar esperanza en el nombre de Jehová Nisi. Mantengámonos enfocados en Dios como nuestra bandera y señal de esperanza. Él es el Dios de los milagros y nada es imposible para Él. Dividió los mares y liberó a su pueblo de inmediato. Ofreció su protección durante los días del desierto y los condujo por el desierto a la tierra prometida. Él proporcionó una forma de salvarnos a través de su Hijo Jesucristo y nos dio su espíritu para ayudarnos ahora mismo. Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria Cristo Te damos toda gloria Te damos toda gloria Te damos toda gloria ¿Para quién? Cristo Así es, me encanta y hoy quiero responder a la Palabra de Dios Señor Jesús, mi Dios, te doy gracias porque eres Jehová Nisi Eres mi estandarte de esperanza Me recuerdas que todo va a estar bien Me sostienes en la batalla porque la victoria es tuya Tu nombre es la señal de mi gran avance Señor, ayúdame hoy a mantener mis ojos en ti Gracias por el nuevo avance En tu nombre Jesús Amén y Amén Te damos toda gloria Las voces Te damos toda gloria Te damos toda gloria Para ti Jesús Cristo Estás escuchando tu despertar diario Con Nathan Y Mary Ironside Aquí estamos para servirte con la Palabra de Dios y la música Espero que estés recibiendo una palabra Para ti, para tu familia y para todos los tuchos Estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube Nuestro sitio oficial como NathanIronside.com O Eldespertar.tv Y aquí estamos, bendiciones